Gracias, Tia, por venir. Comencemos con la información del mundo del entretenimiento del espectáculo. Hay mucho que contar. Cualquier cantidad de cosas. Vamos a arrancar la sección. Ustedes vienen ahorita de Azteca, los dos venían ahí cada vez siguiéndose. Y hay mucho chisme bueno allá en su mesa. Hay dos. Vamos a hablar el que todo el mundo está hablando ahorita, que sí, sí, que sí, no. Que una de las conductoras del programa de espectáculos ventaneando. El único programa de espectáculos que hay como tal. No hay otro programa en la televisión mexicana que exista más que ese. Por eso se habla de ese programa. Pero bueno, el chiste es Catala. No renovó contrato y se hizo ahí un pleito legal muy fuerte. De hecho, en estos momentos hay conferencia de prensa allá en Azteca con todos los conductores de ventaneando. Más adelante les tendremos los detalles. Pero vamos a ver lo que dijo Atalás Arviento. Y ahorita nos cuentas la cronología. La historia, cómo fue. Para que el público pueda entender un poco por qué y cuáles son los motivos por los cuales Azteca toma esta decisión. Ahí está el tweet y lo platicamos. Vamos a ver el tweet de Atalás Arviento lo que pone. Y vamos después a ver el video. Y un video donde explica y se despide de 22 años. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Quizás este sea uno de los momentos más difíciles que tengo que enfrentar delante de las cámaras. Pero estoy aquí porque me han preguntado mucho la razón sobre mi salida de ventaneando. Antes no podía hablar del tema, pero aquí estoy para responder a sus preguntas. Han circulado muchos rumores en torno a mi salida de ventaneando. Pero la única verdadera razón por la cual ya no estoy en el programa OED es estrictamente a una diferencia de contrato. Y me voy a limitar a narrar los hechos tal y como sucedieron para que no haya ni especulaciones, ni interpretaciones, ni nada por el estilo. Todo sucedió de la siguiente manera. Hace ocho meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses. Durante todo este tiempo, los ocho meses, estuve dialogando con ejecutivos para que ambos llegáramos a un acuerdo que beneficiara a las dos partes. Habíamos ya avanzado en algunas de ellas, no en todas, por eso no había firmado todavía, pero sí habíamos logrado algunos avances. El lunes 19 de marzo, la señora Pati Chapo regresó de un viaje a Turquía y en una breve conversación que tuve con ella, me dijo que tenía que firmar el contrato y mi plazo para hacerlo era solamente esa semana, de lo contrario no podría continuar trabajando y ventaneando. Bueno, pues ya lo estaba comentando la señora Atala Sarmiento, que no quiso firmar el contrato porque no le convenían sus intereses económicos. A ella se le hizo muy fácil hablar por teléfono a Televisa, la empresa de San Ángel, tocó la puerta, la recibieron, la escucharon, le dijeron no nos interesan tus servicios, se regresó con la cola entre las patas a Atala Sarmiento, se entera Pati Chapo porque se filtró en diferentes medios de comunicación esto de que ha habido a Atala Televisa y bueno, llega un día y la productora de ventaneando le dice a Atala, oye, ¿qué crees que ya no entras a la junta? Pues ¿cómo que ya no entras a la junta? Si la señora Chapo dice que ya no entras ni al programa, ni a la junta, ¿qué hago? No, pues que te vayas a tu casa, no firmaste el contrato, no sé qué firmar, pues mira, ya se acabó esto. Así es la historia. Así es la historia, pero ¿sabes qué? Si no se hace eso, sí tiene razón Pati Chapo. Claro, por supuesto. No puedes ir a pedir trabajo a otra empresa cuando todavía estás trabajando en una, ¿me entiendes? Así es. O por lo menos avisa. O si realmente te hablaron, te buscaron, pues dices, oye, me están buscando de acá, me das chance de ir a ver de qué se trata. Exactamente, es más si tienes 22 años que te están dando trabajo, que te están dando de comer en el mismo lugar. Ellos te hicieron, ellos te hicieron. Exacto. Los aventaneando, ¿cuántos Pati Chapo hizo a Atala Sarmiento? O avisas. Sí, como dice Norberto. Ahí está, gracias. Gracias a mi amadísima para siempre TV Azteca por todo y a ustedes por esperar con paciencia aquí algo que tengo que decirles. Y fue lo que... El video. El video del que subió a YouTube. Y pues ahora se quedó como el perro de las dos tortas, porque ya no se quedó ni en presa, ya se cerró las puertas en Azteca y en Televisa. Dudo que la quieran. De hecho, yo de muy buena fuente ahorita les confirmo que sí va a haber un programa de espectáculos ya en Televisa, donde van a ser los conductores Juan José Urigel y Marta Figueroa. No es el que está en Unicable. Qué originales. Ay, sí, una pareja... Y aparte los dos están anunciados en Unicable para los viernes en la noche. Pero aparte... Es diferente. Aparte de ese, va a haber un programa de espectáculos diferente al de Unicable. Sí, el de Unicable es más con la cámara ahí, un poco... Es otra cosa, es otra cosa. Lo que siempre me dijimos, el hecho que va a las fiestas, un poco así. Este va a ser un programa de espectáculos como tal, que hacía mucho tiempo no lo tenía Televisa. Estamos buscando a los otros dos conductores, lo que yo no entiendo, y va a ser el tercer conductor, alguien de la comunidad, que no entiendo por qué, pero siempre que alguien de la comunidad, que sea el tercer conductor, y a una chava joven fresca. De la comunidad gay. De la comunidad gay, por eso. De la comunidad gay, por eso. De la comunidad, que hay muchas comunidades. Yo no las conozco esas, pero ¿cuál es la comunidad? Puede ser de la comunidad indígena, de la comunidad rockera, de la comunidad industrial. La única comunidad de la que todo mundo habla y siempre se siente menospreciable, de esa comunidad. Muy bien. Y eso ya está confirmado para el siguiente semestre, después del mundial. Bueno, finalmente Atala Sarmiento tendrá oportunidad en otro tipo de empresas. Ahí está Grupo Imagen, está TBC, está la empresa de nosotros. Pero ¿qué es que la quieran? Ya será cuestión de los ejecutivos y productores. Porque aparte son muy altos también. Aparte pide mucho dinero, por eso el cual Chapo no lo quiso renovar. Y otra, internamente dicen que era muy payasita con los camarógrafos, con la gente de producción, con los maquillistas, con los maquillistas. ¿Tú qué sabes, Anel? Eso no es cierto. Eso me contaron de muy buena fuente, gente que trabaja dentro de Ventaneando. Me conozco a mucha gente ahí dentro y me contaron eso. Seguramente no le va a faltar alguna oportunidad profesional a Atala y bueno, así será la situación. Una cosa es con usted, señora, pero otra cosa es con la gente. Eso me contaron. Quizá, repito, el negrito en la sopa, si te invita, no tienes un llamado de otra empresa, le avisas a tus productores. Oye, me hablaron para ir de invitado. Oye, me hablaron porque quieren mi currícula para esto. Ya no quería lo del juguetón, ya no quería eventos especiales de Azteca. Que decía, no, yo no voy. Yo no quería ir así de ese nivel, ya se movía, pero bueno. Ahora la pregunta, ¿van a poner a otra persona en lugar de Atala Sabriendo? ¿O sigue así Ventaneando? No, así se queda. Bueno, a menos que no hicieran otra cosa. Digo, que en estos momentos, deja Marco. ¿Quieren que marque la conferencia? Si hay una sorpresa y tienen un aspa con la manga. ¿Pueden ser que no? No, creo que me dijo Pedrito que estuvo con nosotros, que están muy a gusto así, porque había muchas suplentes, porque Pati falta mucho. Sí. Entonces, está Jimena Choco, está Mónica Castañeda y está Lineth Puente. Entonces, ya es como mucha gente y las que se merecen subir, sentarse en esa silla, son ellas que llevan años esperando. Está bien, ¿no? No, Laura, ella no. No, ella ni fue a nada. Ni siquiera habló nunca con la señora Chapoy. Así es. Cambiemos de tema, vámonos.